Y en medio de las contantes amenazas terroristas, los aeropuertos no son tan seguros como intenta hacernos creer el gobierno de Estados Unidos. Muchos critican las fallas de seguridad porque hacen más fácil que los terroristas lancen ataques en centros comerciales y otros sitios concurridos del país. Vamos a pasar a Los Ángeles con Juan José Méndez, quien nos cuenta cómo se volvieron a encender las alarmas. Juan José, te escuchamos. Muy buenas tardes, Adriana. En la más reciente investigación realizada por el Departamento de Seguridad Interna pone en entredicho qué tan seguros se encuentran actualmente los principales aeropuertos y los más ocupados del país, sobre todo hoy porque Estados Unidos continúa siendo el verdadero blanco del grupo sanquinario terrorista ISIS. Crece el temor ante un posible ataque terrorista en los aeropuertos del país ante los vacíos de seguridad que pusieron en evidencia. Detectives encubiertos en una docena de terminales aéreas donde lograron pasar con explosivos falsos y armas de fuego sin ser detectados por los agentes del Departamento del Transporte y Seguridad, conocido por sus siglas, TSA. ¿Cuán seguros estamos los americanos y todos los usuarios que usamos esos aeropuertos? Y hay que tener en cuenta que se gastan billones de dólares al año para supuestamente mantenernos seguros. Los agentes que fingieron ser pasajeros y burlaron la seguridad con 67 veces de 70 intentos, la agencia de seguridad y transporte fue reprobada y esto preocupa a millones de viajeros como Carla. La verdad es peligroso estar viajando así, uno no sabe qué es lo que pueden llevar las personas, aunque hayan los escaneros, los x-rays, pasan. En el 2014, en 224 aeropuertos, agentes del TSA detectaron 1,212 armas de fuego, donde 835 iban cargadas. Por suerte, no hemos tenido un avión secuestrado y terminado estrellado contra un blanco estratégico, como puede ser de vuelta a la Casa Blanca o el Pentágono. Adriana, déjame comentarte que hasta el momento no se han dado detalles de cuándo se realizó esta investigación. Lo cierto es que el secretario de Seguridad Interna, Jane Johnson, ha decretado una serie de medidas que van a contrarrestar las deficiencias en los aeropuertos del país. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Esperemos que así sea. Juan José, gracias por tu informe.